Y qué placer para mí recibir a Roberto Iris con otro trabajo de lujo que él se encargó de coordinar, de dirigir y por supuesto también participó junto a un equipazo que formó. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y muy buenos días a la audiencia. Bueno, Roberto, a ver, primero y antes de adentrarnos en el cadillo, vi perdido esta historieta que venís a presentar. Hablemos de la importancia y la significancia que en su momento tuvo o que tiene hasta ahora para la historia de nuestro país y del periodismo paraguayo el periódico de trincheras, ¿verdad? El Cabilluí. El periódico Cabilluí fue uno de los cuatro periódicos de guerra que el Paraguay lanzó en el año 1867. Entre ellos está El Centinela, que fue el primero, luego El Cabilluí, Cacique en la Pared y la Estrella. De todos ellos, el que nos interesó mucho siempre a este grupo de autores que tratamos de homenajear a este periódico fue el Cabilluí, porque se producía en pleno frente de batalla. Claro, no es que desde la capital, digamos, se producía de manera más relajada, por así decir, sino ahí, en pleno campamento, ¿verdad? Bueno, el contexto era de guerra y, por supuesto, todas las situaciones eran difíciles, pero aún más en el campamento, ¿verdad? Pasó poco porque tenían que estar disponibles para pelear. Claro, o sea, eran soldados y periodistas, todos juntos. Perdón por la gripe. Ay, tranqui, estamos los dos iguales, sí. Entonces, estos soldados eran al mismo tiempo grabadores, dibujantes, eran al mismo tiempo escritores, poetas. Qué genial. Y hacían de todo. Claro, espectacular. Bueno, El Cabilluí actualmente se puede leer en un compilado, que creo que hasta ahora sigue, que en su momento produjo Osvaldo Salerno y que sigue disponible en el Museo del Barro, si no me equivoco. Pero ustedes decidieron ficcionar una edición más, ¿verdad? Del Cabilluí, ¿verdad? El Cabilluí se publicó durante 95 números. Ese es el registro que tenemos. Pero nosotros, los que intentamos homenajear a ese periódico, inventamos un número 96, que llamamos El Cabilluí Perdido. Ok. Y lo llenamos, si bien es un número ficticio, lo llenamos de realidad a partir de nuestros aportes. Ok. Que van desde el humor gráfico, la narración histórica, la ciencia ficción, la reflexión sobre el arte y la guerra. En fin, hay una serie de materiales muy variados que componen este material y que lo pueden encontrar, los que deseen comprarlo, lo pueden encontrar en Servilibro de Plaza Uruguaya. Perfecto. Mencionabas al equipo, yo también decía que formaste, pero un equipazo para hacer este trabajo. ¿Quiénes integraron y materializaron contigo este proyecto? Y mira, este es un trabajo colectivo, como muy bien lo dijiste, que fue la impronta del Cabilluí. O sea, el impacto que tiene ese periódico a lo largo de sus números es el trabajo conjunto del equipo que hacía el periódico. Sí. Y nosotros también intentamos emular eso. Estoy yo, obviamente. Está Rolfo Santullo, un escritor uruguayo, que colabora desde Uruguay para un guión. Sí. Está Carlos Arguello, está Nicodemo Espinosa, Juan Moreno, Andrés Colmán Gutiérrez. Qué genial. Javier Viveros. En fin, hay una serie de personas. En total, creo que somos como 20 por ahí. Sí. Y todas ellas están aportando lo mejor que pudieron hacer para esta edición. Esto es, pero fabuloso. ¿Cuánto tiempo de trabajo les llevó llegar a decir, bueno, este es el Cabilluí perdido y así se va a editar este material? Y el trabajo en sí no es que demore tanto, sino la concreción de todos los procesos previos. Porque nosotros, bueno, ya pensamos en esto desde hace más de un año. Sí. Pero bueno, hay que movilizar y eso ya es mi parte, ¿verdad? Todas las solicitudes. Muchachas, pocas de las filas. No solamente de producción, sino también de financiamiento, que no es fácil conseguir. Pero afortunadamente, en este caso, tanto el sector público como el privado se unieron para permitir la creación de este número especial. Qué genial. ¿A qué precio lo adquirimos en Servilibro? En Servilibro está disponible a Oraní de 50.000. Por otro lado, el Cabildo distribuye en forma gratuita este ejemplar. Sí. A escuelas, colegios, en fin, ellos tienen su criterio de distribución. Pero esto está espectacular, le felicito de corazón. ¿Y cómo imaginaron ustedes este número 96? Decías, nuestro conocimiento del Cabillugui nos permitió ficcionar esta edición desaparecida del Cabillugui. Pero haciendo un poquito de, o hablando un poquito de la sinopsis de lo que vamos a ver en esta historieta, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo imaginaron? Bueno, la premisa fue la que ya te dije, ¿verdad? Muchachos, encontramos el número perdido del Cabillugui. Ok. El Cabillugui fue un periódico satírico paraguayo, bla, bla, bla. Hagan lo que quieran. Sí. Y cada uno hacía un aporte desde su visión. Ah. Por ejemplo, Moneco López y Nico Espinoza hacen una obra disparatada en donde se ríen de todo y de todo. Sí. Mientras que, por ejemplo, Javier Viveros y Adam cuentan una anécdota histórica, el primer congreso de la grafía guaraní. Sí. En el que López ordenó, porque veía que el guaraní se escribía de forma diferente, en sus varios periódicos, ordenó que se reúnan los principales intelectuales de la época. Sí. Y esa reunión se llamó el primer congreso de la grafía guaraní. Sí. Y ahí se dispusieron las normas de escritura. Que fue el primer intento de llevar al guaraní a un rango, digamos, de lenguaje escrito. Claro. De formalizarlo. Después de la experiencia de los jesuitas, que fue muy anterior. Ajá. Y se llegó a un alfabeto popular de mucha eficacia. Y además el Kavishuí lo mezclaba con el castellano. Ajá. Y obtenían algo muy interesante, ¿verdad? Sí. Fue la primera experiencia en ese sentido. Qué espectacular, qué interesante realmente todo lo que hicieron de la mano de este grupo de artistas y profesionales que se juntó para hacer o para materializar el Kavishuí perdido. Gracias, Roberto, por la visita. Un placer enorme. Y no te puedo dejar ir sin preguntarte en qué andás ahora. Yo sé que vos no paras de trabajar, no paras de crear. Así que, ¿en qué estás trabajando? Estoy en varios proyectos a la vez, como siempre. Y eso es casi inevitable a esta altura de mi vida. Sí. Por un lado, la publicidad, el diseño. Y por otro lado, la producción editorial. Ajá. En la parte editorial estoy haciendo el último número de Paraguay Retare Cobe, que relata ya la parte final de la guerra y la muerte del Mariscal López. Ok. La idea nuestra es publicarla en marzo, en los 150 años de la muerte del Mariscal López. Haciendo coincidir la fecha. Sí. Perfecto. Y el otro proyecto en el que estoy tratando de elaborar, digamos, con ayuda de Andrés Colmán Gutiérrez en el guión y de Jorge Rubiani en el contexto histórico. Dios mío, qué equipazo. Es, este, la vida del presidente Ligio Ayala. Mira vos. Sí. Qué genial. En, siempre en historieta, ¿verdad? Sí, ese es nuestro aporte. Ajá. Es una visión popular de la historieta, que realmente es un atractivo para cualquier niño, joven, adulto. Sí. Se lee con mucha, es muy agradable leer una historieta. Sí. Porque tiene una ayuda visual y bueno, y si se trata de hacer dignamente, además en impresa, etcétera, tiene todos esos componentes que facilitan mucho la transmisión de conocimiento. Tal cual. Para colmo, estamos en un país donde nos cuesta leer, ¿verdad? Entonces... Sí, hay que aceptarlo. Es un problema que tenemos, pero además de ser un arte y un medio en sí mismo, la historieta tiene también ese componente de facilitar la lectura. Y hacerla muchísimo más digerible. Exacto. Claro. Qué genial. Muchísimas gracias por la visita, Roberto. Gracias a vos. Todo el éxito del mundo para estos proyectos que mencionas. Gracias a la audiencia.